Cuba Información Hablamos con Julio A. Díaz Vázquez, del Centro de Estudios de la Economía Internacional. Él es un investigador, veterano investigador, sobre los modelos socialistas, sobre la economía cubana también, y un verdadero especialista en la economía china, en la economía de Vietnam y de otros países asiáticos. Vamos a hablar con él sobre similitudes, sobre diferencias entre estos modelos o estas propuestas de modelo económico y el propio modelo socialista de Cuba. Hola Julio. Hola. Bueno, titulas... Soy todo oídos. Todo oídos. Bueno, pues titulabas uno de tus trabajos, reciente además, ¿Es aplicable el modelo chino-vietnamita en Cuba? Bueno, imaginamos que la respuesta, a tenor un poco de los debates en los últimos tiempos, que remarcan que no hay modelos, que Cuba tiene que construir el suyo, imaginamos que la respuesta es que no. Pero bueno, ¿qué nos podías comentar sobre esto? Yo, ese trabajo lo escribí precisamente para resolver dos problemas. El primer problema, fijar mi actitud con respecto a China y con respecto a lo que se manejaba o se maneja en Cuba, a tenor de la discusión que se abrió con los elementos que se discutieron o los documentos que se discutieron en el sexto congreso del partido. Y ante todo, esto lo prohijó una compañera muy querida de la Universidad de La Habana, que un día nos encontramos y me dijo, oye Julito, antes tú hablabas bien de la Unión Soviética, ahora hablas bien de los chinos. Ni antes hablaba bien de la Unión Soviética o del modelo soviético, ni ahora tampoco soy partidario, ni fui partidario del modelo soviético, ni fui partidario de no ser partidario del modelo chino. Y por tanto, quise poner en breve espacio, ¿no?, cuáles son mis posiciones. Evidentemente, también esto estaba sugerido porque ha habido corriente, tanto en el país como en el exterior, de ver en el intento de Cuba de actualizar el modelo, similitudes con o acercamiento al modelo chino o al modelo vietnamita. Creo que eso no es objetivo, por muchas razones. Primero que todo, el modelo chino es para los chinos, partiendo de la especificidad de la sociedad china. Y nosotros somos tropicales. Nosotros somos una mezcla de andaluces, gallegos, africanos, canarios, y eso nos hace un poco distintos. Y yo creo que, efectivamente, cuando se fue o se derrumbó el modelo soviético, se resolvieron dos problemas, primero, que ese modelo no es reformable. Y, en segundo lugar, que era utópico la intención de la historiografía o de los teóricos soviéticos de buscar que el socialismo válido era el que se ajustaba a las regularidades que se dieron en la URSS. Yo creo que Cuba, como China, como Vietnam, como otros países que intenten construir, o, mejor dicho, superar la sociedad burguesa, tienen que crear sus propios modelos. Y digo modelos y no sistemas. Esto también es una confusión muy común aquí en Cuba. El hecho de que el capitalismo tiene distintos modelos y se reconoce, el modelo, digamos, japonés, que es capitalista, no se parece al modelo anglosajón. Entonces, yo creo que, más que hablar de sistema o de derrumbe de un sistema, lo que se derrumbó fue un modelo. Y aquí, permitiéndome un poco la, si se puede entender, como autosuficiencia, fui de los primeros especialistas que comenzó a hablar del derrumbe de un modelo y no del sistema. Y aquí aprovecho, entonces, para agregarte. Hay que hablar del socialismo en el siglo XXI, no del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI tiene que recoger la experiencia del siglo XIX, la experiencia positiva y negativa del siglo XX, y proyectarse en función de los cambios que se están produciendo en la propia sociedad burguesa. Entonces, en ese contexto, es que traté de dejar claro que Cuba tenía que buscar su acomodo. Y podía, evidentemente, aprovechar, y debe aprovecharse, porque eso es válido, ¿no? Si siempre vamos a resolver las mismas... Todas las sociedades tienen que resolver tres cosas, ¿no? Alimentarse, vestirse y buscar en dónde vivir, ¿no? La forma en que se resuelven esos problemas es que los van a diferenciar unas de otras. Yo creo que, en ese contexto, los chinos están en ese proceso. Y además, para lograr, entre otras cosas, el aumento del nivel de vida. Los vietnamites están en ese mismo proceso. Pero, nosotros vamos ahora a iniciar, si se quiere, una nueva fase, ¿no? Y en ese contexto, creo que es válido estudiar qué puede ser útil, ¿no? Y qué puede... en qué podemos curarnos en salud sin repetir. Por ejemplo, evidentemente, el Congreso nuestro, el sexto Congreso, planteó que la planificación tiene que dar la entrada al mercado. Distingo no usar la economía de mercado, puesto que eso ya nos llevaría a otro plano, ¿no? En ese contexto, es bueno estudiar las experiencias vietnamites, la experiencia china, y fundamentalmente la china, que lleva más tiempo y con más éxito, pienso yo, en lo positivo que le ha aportado el mercado y lo negativo. Es decir, eso creo que nos puede servir a nosotros para curarnos en salud, no repetir, ¿no? Ver, evidentemente, lo mismo que la sociedad de los niños nos va a suceder a nosotros. Pasamos de un modelo centralizado a uno descentralizado. De pronto, se rompe. Es decir, hay toda una acumulación cultural, ¿no? De hacer del mercado un demonio, ¿no? Por consiguiente, de pronto, entras en ese mercado, tienes que, no tienes, digamos, basamentos jurídicos, económicos, financieros. Psicológicos incluso, ¿no? Ahí entra lo de liberar las mentes, ¿no? La importancia que tiene, ¿no? Por consiguiente, digamos, en el caso de Cuba, más de dos generaciones se han educado fuera del mercado. Es más, recibiendo permanentemente un barraje, ¿no? De elementos que hacen del mercado un demonio. Bueno, ahora lo vamos a incorporar. Entonces, ¿cómo preparar? Porque los que se han educado en ese enfoque van a enfrentarse a un choque de mentalidad y cultural, ¿no? Que China lo ha manifestado muy bien, ¿no? Una de las causas que se plantean, o que no se plantean en toda la magnitud de Tiananmen, es decir, de la tragedia de Tiananmen, es que en el fondo, ¿no? Está también presente, aparte de la inflación, la labor de las agencias extranjeras, ¿no? Estaba también el factor del rompimiento de una sociedad que se desarrolló cerrada y de pronto se abre. Entonces, hay una parte importante de esa población que ve venirse al suelo sus valores. Entonces, se sienten desorientados. Yo creo que esa es una experiencia que Cuba debe también estudiar y cómo resolverla, ¿no? Aquí hablamos en Cuba de eliminar el secretismo, ¿no? Es una forma muy tropical de plantear que hay que ir a una apertura, ¿no? Si se quiere, podemos tomar el famoso, la famosa interpretación rusa de glasnos, ¿no? Transparencia. Entonces, ¿por qué? Porque hay que reconocer que el modelo en el cual hemos estado casi 40 años, ¿no? Tiene una forma de unificar, ¿no? El pensamiento económico, político y social de la sociedad. Ahora tenemos que reconocer que la sociedad es algo más complejo. Entonces, en esa complejidad entran las contradicciones que no tienen que ser antagónicas, pero que de esos enfoques es que puede salir una mayor claridad, un mayor impulso y una mayor apertura hacia lo que está sucediendo en el capitalismo internacional. Tú nos dices que el mercado por naturaleza no es ni capitalista ni socialista. Eso es cierto. Es decir, ese es otro digamos mensaje que proviene del capitalismo que permanentemente nos está diciendo que el mercado es capitalista. Creo que ahí han intervenido distintos factores. Primer factor lo que yo le llamo los burócratas internacionales. Es decir, en la etapa en que existía la URSS y todos los países llamados mundo socialista para hablar de estos países y hablar del capitalismo introdujeron economía de libre mercado y economía planificada. Entonces, ahí está, hay un mensaje sublimar de que estamos identificando el mercado con el capitalismo. Pero si nos remitimos en realidad a la presencia del hombre en la tierra, el mercado es un producto de es un desarrollo de la propia presencia del hombre en la tierra. ¿Cuándo apareció el mercado? Bueno, cuando accidentalmente se encontraron dos tribus había excedentes e intercambiaban el excedente. ¿Qué sucede? Que con el desarrollo de la propia sociedad y en este caso del propio capitalismo podemos decir no podemos analizar el capitalismo fuera del mercado pero podemos analizar el mercado fuera del capitalismo. Entonces, en ese sentido hago la distinción de que no se trata de introducir una economía de mercado sino de incorporar el mercado como un instrumento de regular las relaciones fundamentalmente económicas. Y aquí aprovecho para plantearte dos sentencias que yo creo que tienen que estar presentes en cualquier modelo económico, político y social que sustituya el capitalismo. Lo que sustituya el capitalismo porque hablo de sustituir el capitalismo no de destruirlo. Me parece que Marx no planteaba que había que destruir el capitalismo al contrario lo que había que a partir del capitalismo superarlo. Esa superación en mi criterio tiene que tener dos condiciones. Primera condición ser más eficiente y ser más eficiente plantea el desarrollo de la productividad del trabajo. Eso es de Lenin cuando planteó que lo decisivo para que una sociedad se imponga es que desarrolle una productividad del trabajo mayor. El capitalismo desarrolló una productividad del trabajo mayor mucho mayor que el feudalismo. Y lo otro que tiene que apuntar esa sociedad que supere al capitalismo es más democracia. Es decir, un modelo más democrático. Ah, ahí comienza entonces uno de los problemas. ¿Cómo ponerse cascabera al gato? ¿Cómo hacer la sociedad más democrática? Nosotros estamos en ese... Si usted analiza el ciberchacleteo en nuestro país lo que aparece las propuestas que aparecen las interpretaciones como ser más democrática la sociedad etcétera es fantasioso. Y en este caso yo siempre recuerdo algo de lo que Engel nos prevenía que decía que en la sociedad se van a intercambiar muchos criterios muchos intereses y al final va a prevalecer algo nuevo que tendrá de todos y no será de ninguno. Entonces quiero decir con esto que para hacer nuestra sociedad más democrática para hacer nuestra sociedad más eficiente tenemos que estudiar los más avanzados y tropicalizar y en este sentido creo que es muy positivo que estén presentes dos factores que en el trabajo a que esto sea referencia nosotros lo subrayamos es decir en el caso de China reforma y apertura comenzaron por los históricos son los históricos ¿no? en el caso de Vietnam también fueron históricos los que iniciaron el proceso nosotros tenemos la fortuna la suerte que todavía están vivos los históricos yo creo que son los históricos los que deben de por lo menos trazar las líneas generales ¿no? de por donde vamos a encarrilar nuestro perfeccionamiento o nuestra actualización de nuestro modelo económico político y social y al mismo tiempo esto debe de hacerse sin olvidar que tenemos al frente no es decir intereses contrapuestos ¿por qué? porque evidentemente Estados Unidos en su política contra Cuba o con respecto a Cuba tiene una contante la contante es que en América Latina no puede existir un proyecto de desarrollo social que no sea santificado por ello este proyecto nació autóctono ¿no? y te lo puedo decir yo perdonándome ahora que hable de yo hice oposición a Batista en todos los niveles oponerme a Batista era muy joven puede ser que también entrara ahí no era por un problema de desarrollo político ideológico sino era porque rechazaba la forma yo soy de una aldea pequeño pueblo de Pinar del Río en que un guardia rural se acercaba a un joven le daba con la fustica en el lobo y decía oye mejor que te vayas a dormir para la casa me rebelé contra eso hoy no y tengo que plantear que soy un poco más soy menos analfabeto en aquel momento pero pienso que esa situación de Cuba recientemente acabo de leer las declaraciones que hizo en un almuerzo en un lugar muy cerrado Kennedy donde reconocía el papel nefasto que había tenido la política de Estados Unidos con respecto a Cuba y sobre todo el apoyo que le habían dado a Batista por consiguiente la estructura de poder de Estados Unidos cualquiera que sea republicana o demócrata no va a aceptar o va siempre a tratar de subvertir el proceso este que hemos iniciado en el 59 eso no se puede perder de vista sin embargo tampoco se puede perder de vista que Estados Unidos para decirlo en una metáfora China hace años leí la intervención de un ministro de relaciones exteriores de China donde planteaba que China reconocía potencias hegemónicas pero China rechazaba las posturas hegemónicas yo creo que me pareció decirme y me sigue pareciendo muy muy sensato ese enfoque puesto cualquier rumbo que tome Estados Unidos Estados Unidos habrá que contar con esa sociedad en el futuro puesto que es una sociedad que marcha a la vanguardia con respecto al desarrollo científico técnico pero también la vida nos plantea que por grande y poderse crecer una sociedad no puede monopolizar el proceso científico técnico es decir estas son algunas de las vivencias que yo creo que hay que no perder de vista Julio las reformas en China en Vietnam comienzan en el campo comienzan con la transformación del modelo agrícola eso podría ser una sí podría ser una similitud con el caso cubano evidentemente es decir podemos ir más atrás si tú quieres por donde empezó la revolución industrial en Inglaterra por el cambio que se da en la agricultura cambio en los cultivos cambio en las razas de ganado etcétera es decir sin aumentar la productividad de trabajo en la agricultura no puede no puede plantearse un esquema de desarrollo social en el caso nuestro los intentos que hicimos bajo el modelo anterior de transformar la agricultura y convertirla en lo más avanzado evidentemente tenemos que reconocer que nos ha dado los resultados esperados y hoy los investigadores reconocen que en la eficiencia en el campo cubano va de el productor individual después las cooperativas ¿no? y después la estatal es decir en ese orden es que va la eficiencia ¿no? los productores y el productor por consiguiente en el caso de Cuba y de Vietnam apartaría Vietnam porque en el caso de Vietnam tuvieron que entrar o cambiar el modelo agrícola en función de que se morían vietnamitas de hambre en el caso de China no fue así China tenía una situación de déficit de la producción agraria pero no había si se desarrollaban hambrunas en algunos momentos ya fueran por factores naturales y además no fue inventado por el partido es decir la historia demuestra que la transformación que se desarrolló con el famoso contrato familiar fue una iniciativa secreta de un grupo o de un grupo de campesinos en una cooperativa dentro de una comuna que se pusieron de acuerdo en trabajar individualmente y después entregar y recibir en función de lo que de lo que cada cual trabajara eso llegó al partido entonces en ese contexto de apertura decidieron experimentar y el experimento dio resultado y además al empezar por la agricultura entre el 79 y el 84 dio posibilidad de que la masa mayor de habitantes de China en ese momento más de 800 millones aumentara su nivel de vida al aumentar su nivel de vida evidentemente que estaban apoyando ese proceso de reforma yo creo que en el caso de los cubanos puede haber un símil que necesitamos incentivar la agricultura para potenciar esto que nosotros en el trópico llamamos el consenso social es decir que haya consenso para impulsar las de las reformas no es un secreto que como en el caso de China y en el caso de Vietnam existían elementos retardarios por ejemplo en el caso del mercado Chen Chun representante de los que era el director de la planificación y representante de los sectores digamos más conservadores aceptaba el mercado pero como secundario el avance de la apertura llevó a que se planteara después posteriormente bueno el estado regula el mercado y el mercado regula las empresas para llegar en el 92 a una economía de mercado eso demuestra la presencia de factores que yo creo que no estén ajenos en Cuba yo creo que aquí existen también factores retardarios en el sentido de que un poco volviendo a ese famoso personaje del gato pardo cambiarlo todo para que todo sea igual yo creo que aquí se da está presente ese factor no me pidas ahora identificarlo porque realmente no pude identificarlo pero sí creo que están presentes y sobre todo eso tenemos que proyectarlo en la medida que salimos de la capital y vamos hacia las provincias y hacia los municipios te puedo hablar de la experiencia de mi aldea que de vez en cuando o por lo menos dos veces al año voy a la aldea y veo la diferencia que hay cómo avanza o cómo se discute aquí en la capital y qué es lo que hay en la aldea entonces en ese contexto creo que es básico hoy dar un salto en la producción agrícola nuestra y este es un elemento que también nos diferencia de China y de Vietnam quizás no te dije al principio que China y Vietnam son economías agrarias es decir perdón campesina es decir el campesino es mayoría o fue mayoría ha ido disminuyendo paludinamente en el caso de China ya son el 56% de la población pero todavía son mayoría en la población en el campo en el caso Cuba de Cuba podemos decir que era un país agrario pero no un país campesino y está una diferencia y en última instancia en Cuba los núcleos urbanos están tú los puedes ubicar digamos 20 kilómetros al norte de la carretera central y 20 kilómetros al sur es decir que Cuba no tiene es decir la sociedad cubana en el año 59 no tenía ya núcleos humanos fuera de la relación monetaria mercantil no es el caso de China y el caso de Vietnam este es otro factor que tenemos que subrayar aunque insisto hay que dar el salto en la agricultura en este sentido está planteado que se amplíe el decreto 258 que daba la tierra es una de las cuestiones que se mueven a reflexiones no hoy y a inquietudes en estos grupos que te he planteado en este país de libertarios socialistas en fin toda la gama que aparece ahora los que están por las cooperativas y que piensan que las cooperativas lo van a resolver todo que va lento y si tú analizas el documento el decreto 258 por ejemplo no se pueden hacer construcciones en la tierra que te dan y después 10 años pero experiencias que tengo que he compartido con personas que han intentado hacer un convenio bueno pues evidentemente que en cualquier momento te la pueden quitar en cualquier momento el estado dice no cumple con esta regulación y desaparece es decir que no hay una garantía de que va a trabajar la tierra en este caso con toda idea yo puse ahí en este trabajo que tú haces referencia como los chinos los chinos empezaron los chinos empezaron un año cinco años quince años y hoy el contrato familiar es de treinta años que se puede renovar por otros treinta años que son sesenta años son tres generaciones más de tres generaciones y además tienen la opción que pueden arrendarla ¿no? y pueden trasladarla es decir es heredable es decir le están dando condiciones o seguridades al que hace el contrato de que puede hacer inversiones puede mejorar ¿no? en el caso nuestro si te lo dan por diez años no creo que haya mucha gente que esté interesado en mejorar el campo es decirlo que puedo decirte con eso en los programas socioeconómicos a cinco años vista en Vietnam en China se hace hincapié sobre todo en determinadas correcciones de desequilibrios sociales de grandes desigualdades incluso de situaciones todavía de pobreza en determinados lugares déficits en la salud en la educación estos son digamos llamados de atención también a Cuba en en relación a los cambios que quiere introducir Cuba en su modelo bueno sí y no es decir en el caso chino ya llevan más de treinta años en este proceso de reforma y han reconocido que que tienen que pasar ser un poco más agresivos quizás en los próximos diez años en lo que ellos le llamaron o le llamó uno de sus secretarios del partido cuando llevan la quinta de modernización la quinta modernización se trataba de la democratización yo pienso que plantearse eso a los inicios de los años ochenta era muy temprano hay dos maneras de equivocarse los que se quedan atrás o los que se van muy adelante yo creo que Cuba y Jovan estaba muy adelante pero ya en China hay una clase media que algunos hay distintas apreciaciones pero hay quien plantea 180 millones de chinos ya son clase media otros plantean 240 millones pero lo que sí está claro es que China va a tener la mayor masa de clase media mundial como va a tener también la mayor clase de proletariado mundial y al mismo tiempo tenemos que hablar de varias chinas porque China no es Pekín ni Shanghái exista lo que yo le llamo la China profunda ¿no? viene por ejemplo Guangdong Guangdong ya desde el punto de vista de el per cápita del Producto Interno Bruto Guangdong es desarrollado el PIB per cápita de Guangdong es de más de 10.000 dólares según la metodología del Banco Mundial cuando pasa de 10.000 dólares bueno ya es desarrollado bueno porque tiene regiones de China que el Producto Interno Bruto está en los 850 900 dólares ¿no? entonces por eso hablo de de China pero al mismo tiempo también tienes que hay que entender que si en China también se han desarrollado las diferencias y a veces se perboliza el problema de los millonarios chinos etcétera pero en China el proceso de mejora ha sido general es decir en el caso de China no estamos en presencia de lo que ha sucedido digamos en América Latina y en otros países que han ido por la línea neoliberal los más ricos se han hecho más ricos y los más pobres más pobres se reconoce que en China han salido de la pobreza entre 300 depende de la fuente ¿no? entre 300 y 500 millones de habitantes así que han mejorado su nivel de vida ah ¿existen diferencias? sí hoy todavía se mantiene la diferencia del ingreso entre el campo y la ciudad de 3 a 1 ahora en los últimos años está creciendo mucho más rápidamente el ingreso en el campo que en la ciudad por ejemplo es decir la zona urbana el año pasado el índice de aumento de los ingresos en el campo fue de 12% en el sector humano fue del 7% es decir que se ve que la política que está siguiendo lo que ha instrumentado el partido para hacerle frente a esos desequilibrios tiene resultados ¿no? esto no quiere decir que esté resuelto el camino para eliminar todas las desigualdades porque está el hecho también de digamos la corrupción en el caso de la corrupción siempre aclaro cuando hablo esto con los alumnos o en algún círculo planteo que el problema de la corrupción en China es forma parte también de su cultura y siempre el ejemplo que pongo cómo se establecieron cómo llegaron los portugueses a China desembarcaron en la región de Macao le llevaron la mano al mandarín que era de la región y cuando el gobierno central se vino a enterar ya llevan 40 años los portugueses ¿no? es decir además hay cosas que son corrupción en la cultura occidental y hay cosas que son corrupción en la cultura china que no son aquí y aquí hay otras que son y no son allá en fin que este es un factor evidentemente que está en el tapete en China pero lo que no se puede negar es que el país el partido el gobierno reconoce que existe y toma medidas en ese sentido yo quisiera subrayar de aquí que hago una diferencia entre lo que fue la experiencia soviética como modelo y el chino por eso digo a veces o repito y he escrito que el modelo chino es un modelo centralizado pues le podemos hacer todas las críticas que quiera pero no se puede dejar de reconocer que es un modelo abierto porque reconoce que tiene que reformarse y además de eso los chinos hoy tienen disfrutan de conquistas o de posibilidades que no tenían 40 años atrás y aquí te voy a subrayar lo que yo siempre pongo por delante ¿no? todo chino que tenga iniciativa las puede desarrollar en el caso nuestro por ejemplo y en el caso del modelo soviético más específicamente eso no sucedía siempre la iniciativa tenía que estar aprobada por una parte de la estructura ¿no? en ese sentido creo que los chinos han demostrado sabiduría china ¿no? o asiática ¿por qué? los chinos han planteado lo que prohíben no autorizan actividades sino dicen esto y esto y esto no se puede hacer todo lo que no esté ahí se puede desarrollar ¿no? en este sentido también tengo que decir que aquí está presente la sabiduría asiática ¿no? y a veces también insisto cuando hablo en algún lugar que en el mundo hoy existen solamente dos secretarías de relaciones exteriores que pueden ir a sus sótanos y van a encontrar documentos de más de mil años o dos mil años que eso es china y en vaticano fuera de ahí no conozco otra experiencia ¿no? que pueda digamos remontarse a esa experiencia Julio una última pregunta al preparar la entrevista bueno tú me comentabas que era un tema importante el papel del partido en todo este proceso de reforma en China y también el papel del partido indudablemente en la transformación cubana bueno yo creo que precisamente una de las cosas positivas ¿no? que el partido maneja en el caso de China en el caso de Vietnam para concitar al consenso es que ha sido el impulsor del propio desarrollo de esas reformas pero al mismo tiempo la experiencia china la experiencia vietnamita demuestra que transformar o actualizar en el caso nuestro el modelo requiere de una unidad y esa esa unidad tiene que concentrarse en el partido pero al mismo tiempo hay que no se puede perder de vista que la sentencia de Marx que decía que cuando el hombre transforma la naturaleza se transforma a sí mismo si la política del partido lleva a transformar las relaciones económico políticas y sociales o las económicas y sociales al final tendrá que también ir a la enfrentar el problema de las transformaciones políticas evidentemente que no se puede dirigir una sociedad de forma centralizada digamos la economía ya planteamos que vamos a conjugar planificación y mercado evidentemente esto va a traer como consecuencia que aparecerán en la sociedad distintos intereses esos intereses nos llevará a que tienes que darle el espacio entonces el partido tendrá que transformar sus métodos para relacionarse con aquí quiero hacer una aclaración e insistirte en esto cuando algunos compañeros me plantean si eso esa transformación en China va a llevar porque en China además el partido comunista hay otros ocho partidos si eso va a llevar digamos en China parezca el multipartidismo yo por lo menos en teoría reconozco que puede ser puede existir un solo partido lo que no puede ese partido proyectarse hacia la sociedad con el modelo soviético es decir el partido tendrá propiamente que transformarse creo que en eso los vietnamitas por razones muy específicas han avanzado mucho más que los chinos pero los chinos también están reconociendo que tienen que introducir nuevos enfoques nuevas formas de relacionarse con la sociedad un ejemplo digamos elemental China tiene en este momento 485 millones de chinos que tienen acceso a internet de la mayor masa del mundo evidentemente que hay una circulación de información en China por esta vía inmensa y mucho más cuando tú reconoces o te dicen que el 65% de esos 485 millones tienen acceso por el plusberry a la computadora es decir que esto trae evidentemente que tú ponete a tono con esa ahora por dónde empezar en el caso nuestro yo creo que en el caso nuestro siempre será por la política y así lo estamos haciendo ¿no? pero esa política debe estar encaminada primero que todo a dar un vuelco en el plano económico ¿no? primero que todo volvemos otra vez aquí al campo y después aparecerán otras formas por ejemplo hace pocos días se dio a conocer que la empresa provincial o la empresa de correos y telégrafos de Cuba ¿no? se va a transformar es decir va a seguir un modelo muy similar a que se está aplicando o se va a aplicar o se está aplicando ya en la industria azucarera sin desaparecido el ministerio se crean unidades independientes y formas provinciales de gestionar creo que aquí está la orientación de que vamos a crear un sector público es decir que estará presente el Estado pero ya será sobre otras bases entonces estos son atismos ¿no? todavía no tenemos resultados por eso defiendo en todas las tribunas que hay que apoyar impulsar que las 300 los 313 alineamientos que se aprobaron en el partido se inicien que no nos va a todos nos va a satisfacer hay limitaciones por ejemplo ya se dio el paso de que en Cuba ya se puede tener un automóvil ah hay limitaciones o será ese señalamiento sí pero ya arrancamos es decir ya hay base para perfeccionar eso ¿no? bueno reconocemos que es posible que ya yo sea realmente dueño de mi apartamento porque antes lo era pero no podía hacer nada con él eso es positivo bueno también podremos hacerle alguna no satisface a todos pero ya se inició en ese sentido esto yo te lo resumo en una sola frase tenemos que encaminarlo paulatinamente o de forma tal como siguieron los modelos chinos y vietnamitas de forma paso a paso hacia una sociedad hacia una sociedad normal es decir cuando digo una sociedad normal estoy retomando aquí a Marx Marx planteó que las sociedades se desarrollaban de forma histórica y natural qué se puede hacer para perfeccionar los medios de comunicación la enseñanza etcétera creando nuevos valores en fin pero creo que por eso me cuestiono como estudiante el socialismo la experiencia soviética que hablaba de la construcción del socialismo y aquí te confieso que siempre la palabra construcción me parece como si fuera una casa que la casa se construye ladrillo a ladrillo y una sociedad no puede construirse ladrillo a ladrillo es mucho más compleja puesto que mi madre decía una preclara muy clara semi-alfabeta decía que existían tantos mundos como cabezas habían en el mundo es decir quería decir que cada ciudadano cada humano tenía en su cabeza un mundo distinto por tanto eso de la construcción socialista o construir el socialismo fue la forma de universalizar la experiencia soviética a partir que Stalin en el año 36 dijo la constitución ya la URSS es el truco del socialismo dos formas de propiedad la propiedad estatal que la identificaron con la social y hoy reconocemos que no tiene que ver nada la propiedad estatal con la social o que tiene que ver muy poco y la propiedad cooperativa ya la URSS es socialista a partir de ahí la academia construyó por eso yo le rindo pleitesía al Che entre otras cosas cuando el Che defendía o planteaba la importancia que tenía estudiar la experiencia soviética pero separar tratar de separar lo que era apología de lo que era ciencia yo creo que nosotros tenemos que movernos en ese plano separar que realmente científico y aquí me adelanto para decirte que yo soy defensor de que la academia tiene que incorporarse a ese perfeccionamiento de la sociedad pero para estar más adelante de la sociedad es decir para prever para abrir nuevos caminos no como en el modelo soviético que la cúpula tomaba la decisión y después la ciencia le daba forma el caso por ejemplo típico de Cuba hay un magnífico libro que ocupa un personaje no voy a decir español porque en definitiva escribió el libro y ahora vive precisamente en España donde justificó el uso de las relaciones monetarias mercantil y social de una forma me parece que en español o en Cuba no creo que nadie lo haya hecho mejor que él pero ¿cuándo lo hizo? ah cuando el partido tomó la decisión de incorporar en mercado en el término del modelo soviético entonces él escribió de por qué se incorporaba en mercado entonces yo creo que con todo lo positivo que pueda tener esto hay que dar un paso más adelante es decir nosotros necesitamos teorizar o darle fundamento los chinos lo hicieron en el caso de ellos de su reforma y apertura diciendo que están en la etapa primaria del socialismo ¿no? bueno como nosotros vamos a esto vamos a repetir entonces que estamos en la etapa primaria de socialismo o tenemos que investigar y darle fundamento a nuestra experiencia ese es el reto para ser en mi criterio uno de los retos que tiene las ciencias sociales cubanas y en particular los economistas